Bueno, esta cumbre de alguna manera viene a marcar un poco el futuro de las herramientas con las cuales el turismo va a seguir desarrollando y va a seguir posicionándose como la industria más importante que tiene la actividad mundial, te diría, económica. Entonces es un momento muy especial este encuentro anual, sin dudas. Sin dudas, estas cumbres producen impactos muy positivos, no en lo inmediato, pero va a generar ingresos y va a generar movimiento de divisas. Creo que hablaban en la presentación de 3.000 millones de euros de ingresos de divisas, lo cual es sumamente importante. Es un récord de la existencia de presentadores aquí a la cumbre, ¿verdad? Así dicen, año a año, este es un récord, se baten récords. El año pasado tuvimos en Buenos Aires también uno y ahora vamos por esta cumbre en Sevilla por nuevo récord.